Nico, tú graba los mejores momentos. Mamá, ¿pero no te basta con las fotos? Tú graba nomás, yo quiero hacer un corto con los highlights. Gordita, no es necesario, es solo el primer programa, ya ves. Sí que sí es necesario, por favor, Gordita, es tu primer programa como superstar. Es por eso que he comprado un grabador de DVD, para tenerlos todos bien grabados y archivados. Lo tienes todo muy bien pensado, ¿no? Sugrita, su sonrisa socarrona no va a empañar la alegría que tengo el día de hoy. Un nuevo mundo se abre ante mí. Me encanta tu optimismo. Y tú deberías estar agradecida, porque gracias a mi gordito, la constructora va a tener publicidad en televisión. Yo sí reconozco su bote esteatral, señora. Gracias, Peter, pero eso no tiene nada que ver con la actuación, solo he tenido que ser yo mismo. Sin embargo, de ahí a las tablas hay un paso, señora. Son repetidas ocasiones, lo he visto fingir y actuar de una manera muy profesional. Peter, ¿por qué no conectas el DVD que el programa llama Empezar? Migo, ¿estás grabando? Sí, mamá. Aunque no entiendo por qué, si ya está el DVD conectado. Ay, obviamente, es el making of de todo. Por favor, haz un primer plano de mi cara, así orgullosa, mirando el debut de mi gordito. Y ahora, ándate más para allá. Ándate más para allá. ¿Ya? Haz un paneo general de la casa y todos saludando con alegría. Saluden. Saluden, besos. Hoy día es el esterónimo gordito. Ahora, ¡umay! Lo más importante, un plan de establecimiento. Mamá, ¿y tú de dónde sabes todo eso? Isabela, por favor, ¿podríamos tener una hora de total silencio? Gordito, son solamente 45 minutos de artístico y 15 de comerciales. Y luego salimos a celebrar. Un momento, ¿salimos? Sí. Tenemos que tener virtud de un, papá. O el señor tiene otros planes. No, 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 claro que no. Un minuto, mi celular ya saca eso. Si quiere, le preparo algo especial. No, gracias, Peter. No es necesario. Nona, ¿pásalo con Peter? Él sabe muy bien qué es lo que pasa. Mamá, se acabó la cinta. Ah, no. No tienes que grabar la cara de tu padre cuando veas un programa. Ay, no sé, usa una de esas cintas viejas. Acá hay una, pero dice nacimiento de Fernanda. Mamá, es mi nacimiento. Ay, ya, fueron las horas más dolorosas de mi vida. Borre nomás. Ya, 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 chish, me voy a empezar. Ahí está. Ese edificio lo grabamos el otro día. Bueno, solo la fachada, ¿no? Y esa casa, esa casa. Bueno, esa casa la derrumbamos después de la grabación. Ya, ¿y cuándo sales tu papá? Ahorita, mi amor, ahorita. Ah, ya quieres ver a tu papi en pantalla. ¡Ahí está! ¡Ahí está, mi amor! Bienvenidos a El Mundo de la Construcción. El programa que nos enseñará todo lo relacionado al mercado inmobiliario. ¡Oh, bye! ¿Estás grabando? ¿Qué pasó? Se le ve más blanco, señor. ¡Yo, yo! ¡Fúchela! ¡Que pongan en mi gordito! ¡Ah, qué buena! Claro, como él es el productor, ahorita me da pase a mí, eso fue lo que pasó. El Mundo de la Construcción, con Raúl del Prado. Con este programa, visitarán los edificios más modernos de la ciudad. Hoy, visitaremos la maravilla arquitectónica ubicada en César Díaz, 150, en el distrito de Surco. En compañía de la famosa arquitecta, Nathalie Rivera Alvice, quien nos mostrará sus diseños y acabados de vanguardia. ¿Usted? Papá, es hecho el programa de Raúl. Yo, yo no sé lo que pasó. Raúl, te ha traicionado, se ha quedado con tu programa. No lo culpo, si hubieran visto a mi papá cuando lo hizo. Bienvenidos al Mundo de la Construcción, el programa donde todos... ¡Ay, Nicolás, no te juzgues de su padre! ¿Grabaste? Sí. Ay, papá, me das penita, pero... pero tu cara fue genial. ¿Quiere dejar de grabar? ¡Ay! Lo felicito, señor. Ha hecho feliz a toda su familia. ¡Voy a hablar con Raúl! ¡Bienvenidos al Mundo de la Construcción!